La segunda vicepresidente del Congreso, la diputada Carolina Orellana, fiscalizó e intermedió a favor del desarrollo del departamento de Zacapa, distrito que representa ante el Congreso de la República. A la reunión acudieron autoridades del Fondo para la Vivienda, Fondo de Desarrollo Social, Fondo de Conservación Vial, de la Dirección General de Caminos y autoridades ediles de distintos municipios para verificar los avances en proyectos de infraestructura en Zacapa. El quinto secretario de Junta Directiva, diputado Marvin Alvarado, se reunió con distintas asociaciones de forma conjunta al articulado para la construcción de un proyecto de ley que contribuya al ejercicio de la paternidad responsable en el país. En la reunión participaron integrantes de la Coordinadora de la Red de Hombres de la Organización Internacional World Vision, quienes exponen la necesidad de legislar en este tema. El diputado Erick Martínez, en su calidad de presidente de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales y titular del Frente Parlamentario del Cambio Climático, participó en el análisis de los logros obtenidos por medio del COP 26 y la biodiversidad. Al acto acudieron autoridades de la Embajada Británica, Embajada de Estados Unidos y otras instancias internacionales, quienes manifestaron su apoyo por seguir trabajando por el cuidado del medioambiente, mientras que el congresista Martínez dio a conocer los avances legislativos en esta materia. El diputado Emilio Maldonado fiscalizó los avances en la inscripción de las autoridades de la Asociación de Peritos Agrónomos y Forestales al Registro de Personas Jurídicas en la cartera del interior. En la reunión participaron representantes del Ministerio de Gobernación y representantes de la Asociación de Peritos Agrónomos y Forestales de Guatemala. El diputado César Fion se reunió con autoridades de la Dirección General de Caminos. El objetivo de la reunión de trabajo fue dar seguimiento al proyecto de mejoramiento de la carretera que conduce de las cruces al puesto fronterizo Betel en jurisdicción de Petén. Los diputados que integran el bloque UNE retomaron la mesa técnica que da seguimiento al proceso de reclasificación del personal de salud, de renglones temporales a permanentes. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de la Oficina Nacional de Servicio Civil, del Ministerio de Finanzas y de diferentes sindicatos de salud a nivel nacional fueron parte de este proceso de diálogo. La diputada Marlene Matías en su labor de fiscalización participó en la entrega de la Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Las Datas en Baja Verapaz. El diputado Inés Castillo se reunió con autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Fondo para la Vivienda y Líderes Comunitarios del municipio de Santa María Ixhuatán, Departamento de Santa Rosa. Esta mesa de trabajo permitió analizar la gestión de viviendas en el municipio de Santa María Ixhuatán, en Santa Rosa. En su labor de intermediación, el quinto secretario de Junta Directiva, diputado Marvin Alvarado, y la diputada Lorena Teo llevaron a cabo una reunión de trabajo para analizar la iniciativa 5898, reformas al Código Penal en relación con delitos cometidos en contra de la niñez y adolescencia a través de medios tecnológicos. Para tal efecto, los congresistas se reunieron con autoridades de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, representantes de organizaciones Child Fund y Asociación de Abogadas y Notarias de Izabal. El diputado José Alejandro de León del Bloque Podemos se reunió con autoridades del Ministerio de Trabajo para fiscalizar la incorporación de adultos mayores al Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor en el Departamento de Chimaltenango. Recientemente fue aprobado el Decreto 4-2022, que fortaleció este programa, dando la oportunidad de incrementar el número de beneficiarios. El diputado Estuardo Vargas Morales llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. Durante la actividad, el congresista fiscalizó las estadísticas de seguridad nacional, el Plan Estratégico de Seguridad de las Nuevas Autoridades y la adjudicación de bienes y servicios. Los diputados del Bloque Todos convocaron a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la zona vial número 6 de Huehuetenango. El objetivo fue fiscalizar los avances en el proceso de reconstrucción de los daños ocasionados por las tormentas ETA e IOTA. El diputado Estuardo Vargas, junto a colegas congresistas, llevó a cabo una reunión de trabajo con autoridades del Ministerio de Comunicaciones. El objetivo fue fiscalizar la ejecución presupuestaria de proyectos de infraestructura durante el ejercicio fiscal 2021. Los diputados José Zamora, Lucrecia Marroquín y Gerardín Díaz, fiscalizaron el avance en la construcción de un instituto tecnológico en el municipio de Amatitlán, a beneficio de cientos de jóvenes de la localidad. Junto a las autoridades del Ministerio de Educación, los parlamentarios fiscalizaron el avance físico y financiero. Además, cuestionaron a los funcionarios respecto al atraso que ha tenido esta obra. La diputada Alexandra Axip fiscalizó los avances en el programa Cuenta Única, que busca unificar y facilitar el proceso de afiliación al programa de contribución voluntaria. Para tal efecto, la parlamentaria se reunió con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para evaluar los alcances de este programa. El diputado Rubén Barrios intermedió por la recategorización del Centro de Salud de Caballo Blanco en Retaluleu, para que sea un centro de atención permanente. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y vecinos de la localidad acompañaron al congresista en este proceso de diálogo. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted. Gracias por ver el video.